El día de ayer el presidente Nayib Bukele recibió un donativo del gobierno de China, en el cual el mandatario dio unas palabras referente a la seguridad del país, donde todos sabemos que la comunidad internacional corrupta siempre está en contra de lo que el mandatario está logrando. Tenemos que recordar que a esta comunidad internacional no le interesa que países como este salgan adelante, si no quieren que los países de esta zona no prosperen, por esto mismo el mandatario les ha dedicado unas palabras y te las traemos a continuación, porque el presidente Nayib Bukele siempre que habla las personas le aplauden y el porqué es muy sencillo, es porque ha logrado que El Salvador pase a ser uno de los países más peligrosos, a uno de los más seguros en la actualidad, sin más te dejo las palabras del mandatario Nayib Bukele. Hace poco me comunicaban sobre una acción que quiere tomar la CIDH contra El Salvador por el combate a las pandillas, y yo me pregunto qué hizo la CIDH en los últimos 30 años cuando las pandillas estaban masacrando a nuestro pueblo, por qué nunca se pronunciaron a favor del pueblo salvadoreño honrado. Pero parecería que ahora que estamos logrando defender los derechos humanos del pueblo salvadoreño honrado, defender los derechos humanos de las personas cuyos derechos no deben estar restringidos, entonces ahora se pronuncia, se pronuncia de que estamos violando los derechos humanos de ese pequeño ínfimo porcentaje de salvadoreños cuyos derechos deben estar restringidos para que los demás puedan tener sus derechos humanos no restringidos. Y cuando uno habla de derechos humanos restringidos, hay gente que dice, pero ¿y por qué? Si son humanos todos, claro, pero los seres humanos tienen derechos restringidos cuando han cometido una falta. Por ejemplo, un preso no tiene derecho a votar. ¿Es derecho humano votar? Sí, pero no si está preso. ¿Es derecho humano estar libre, ir a donde uno quiere, pero no si está preso? En Estados Unidos, por ejemplo, hay pena de muerte. Es decir, tenemos derecho a la vida, pero no si tiene pena de muerte. Los que tienen pena de muerte no tienen derecho a la vida. Y ojo, hay gente que dice, ah, las cifras están manipuladas por el gobierno. ¿Cómo pudiéramos manipular las cifras si antes los cadáveres estaban en la calle? ¿Cómo va a ser el gobierno para esconder los cadáveres en la calle, por ejemplo? ¿O cómo puede ser el gobierno para que le dejen de cobrar extorsión? ¿O que ustedes en sus comunidades ya no ven pandilleros? ¿Cómo puede ser ese un maquillaje de cifras? Si fuera un maquillaje de cifras, las cifras estuvieran bien, pero la realidad dijera otra cosa. Las cifras dijera, cero homicidios, pero estuvieran los cadáveres en el suelo como estaban antes. Las cifras dijeran, ha bajado de la extorsión, pero ustedes lo siguieran extorsionando como lo extorsionaron antes. Las cifras dijeran, se han capturado los pandilleros, pero los pandilleros seguirían en su colonia como estaban antes. Pero es el mismo pueblo salvadoreño el que dice, ya no se ven los pandilleros. Es el mismo pueblo salvadoreño el que dice, yo antes iba a la comunidad y tenía que pedir permiso para entrar, o yo no pido permiso para entrar. Es el mismo pueblo salvadoreño el que dice, mis hijos ahora pueden salir y yo ya no tengo miedo de que les pase algo. Pueden usar la cancha de la comunidad sin miedo a que les pase algo. Pueden ir a la escuela sin miedo a que les pase algo. ¿Y eso cómo pudiéramos maquillar? Si han hecho encuestas tras encuestas, no nosotros, la oposición. La misma oposición hace encuestas y le pregunta a la gente, ¿Usted está de acuerdo con el régimen de excepción? Sí. ¿Pero usted está de acuerdo con el gobierno? O sea, ¿está todavía las preguntas más tendenciosas posibles y aún así le sale que sí?